¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días a todos y a todas en este espacio territorial de Hualpén! Espero que todos sean bienvenidos para escuchar este clavo de Mapudgón. Bueno, vamos a empezar con un ayacán de las puertas de las comunidades de Mapuche. Esto se ha perdido, igualmente se ha perdido, pero es bueno retomarlo. Como decía mi madre, el Yem, mi Ñuque Yem. Cuando digo Ñuque Yem, son tiempos pasados, negativos. Ella ya no está en este espacio territorial, está en el otro mundo de equilibrio. ¿Se leí? Iñuelcatón didáctico. ¡Suscríbete al canal! 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 4. Juegos de ocupaciones en la niñez y en el manzanal, fuego de las habas y en columpios, carreras a pie y fuego de la chueca. Bueno, de acuerdo a la grabación de la cápsula, posiblemente que no vamos a pasar, llegar en el tema de la chueca. Bueno, aquí vamos a continuar. 5. Juegos de ocupaciones en la niñez y en la niñez y en la niñez y en la niñez y en la niñez. 6. Juegos de ocupaciones en la niñez y en el marco. feimú tramón. Mielke huynichao puichá huelta, entre paréntesis, huelta. Manchana, fui, manchana, muleke huy, ka, mutewe, hen, ke huy, amuke huy, pichingengen. Tu faci huelta, manchana, muleke, ye me al, kochima, chana. Muleke huy, nel tuke huy, feichi, aliwen. Nifenghe meo, nicho, meo, neoma, re, me trunfu, yin mamul meo. Kiniike meo, kantu kefuin, pichike mamul meo. Kanien meo, bomortu para kefuin, reichi alewen. Núi náu ni pie fiel, nel que huín, fei chi fen nye chi, chan, fei meo, Núi náu ni pie fiel, nel que huín, fei chi fen nye chi, chan, fei meo, Núi náu ni pie fiel. Cuando desperté al uso de la razón, vivía con mi padre a orilla del mar, en el lugar que se llama Ma Rankewe, y allí me crié. Mi padre tenía una gran manzanal, y había toda clase de manzana. Cargaba muchos, y allí salíamos dirigirnos con otros niños, para proveernos de manzanas dulces. Entonces, nos fijábamos en los árboles y andando de uno al otro, el que no gustaba por la abundancia y por la madurez de los frutos, los variábamos con palos. También tirábamos, a veces con trocitos de madera, o subíamos gateando al árbol. Mientras que gritarábamos, van a caer más, sacudíamos, van a las ramas cargadas. Entonces, llorían las manzanas, y nosotros mascábamos, comíamos a todos gusto. Gusto. Cuando s薄ías, es un árbol que nos da pues, así que, lo que nos da bien, es un árbol que nos da. es un árbol que nos da. y el Kineple añe meo y el Kuyur meo se les dañe a los que hacen las llaves y se les dañe a los que hacen las llaves EPU-MARI-KOUM CURGUI CA ALFIDA CA AWAR CA PICHIQUE MAMOI QUINHETEU CA PICHIQUE MAMOI QUIQUE MAMOI QUINHETEUS CA PICHIQUE MAMOI QUINHETEUS Y ya está, ya está. engo que da ya yu mai piñe yu. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Para rumefei Udut Wali feici Kosini Kaine Feipika Feneci Rahkei Kaine Mientras que los jugadores tiran una pieza, cantan, y así vamos, Juegos. Abrecenme, Juegos, al negro, Juegos. De esta manera, siguen los dos adversarios con sus Juegos. ¿Quién, en primer lugar, acaba con sus fichas, habiéndolas pasado al otro lado? Bueno, ese es el vencedor. Sin embargo, todavía no recibe el premio y el juego solo está medio hecho, exigido tanto. ¿Quién, en primer lugar, acaba con sus fichas, habiéndolas, habiéndolas, habiéndolas. ¿Quién, en primer lugar, acaba con sus fichas, habiéndolas, habiéndolas, habiéndolas. ¿Quién, en primer lugar, efectivamente, habiéndolas, hab hotidении, hab consequences, habiéndolas, habiéndolas, habiéndolas. E nguo, tuji inau inau amperu e punau ni kou, fei kume weukei, fei nukei ni ranu. Kun fi lukun, piñeke fui tufachi awal kudem. Kun fi lukun, piñeke fui tufachi awal. Pampa donde había árbol con ramas gruesas, horizontal. Sobre tal gancho echábamos un lazo. Cuando colgabas, igualábamos sus dos extremos. Ya los uníamos por unos nudos y al nudo le sobreponíamos alguna pieza de ropa para preparar allí un asiento. Luego sentaba el que quería columpiarse. Se alistaba retirando, reiterando, cuesta arriba. Y un terreno algo inclinado se agarraba bien en ambos ramales. Del lazo tirando, recogía sus pies al momento tenía el vaivene de su columpio. 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 O que? Metricos. Port はな usci Mundial H Sage Hunkbatorea. When угwa you Come and pick up nd fei meo e pupichike che le falu kineguen kenur keidun feiuela ya pinheiru fei amul kei ni lef nun fei qi pupan fei no wewe liu i kefui i nagei tipa turu we nu kefui en otras ocasiones hacíamos cadera a pie tuvimos pues en nuestra niñez los mas diversos juegos para este fin dos muchachos que querían correr se ponían en línea al grito ya se pusieron a correr el que corría mas ligero llegaba el primero a la meta te gané dijo al otro que llegaba atrasado era el vencido el primer es que nos encontramos en la meta donde nos encontramos en la meta el primer a la meta el primer es que nos encontramos en la meta mao. 8. Paliai maai picefoin. 9. 10. 21. 22. 24. 24. 25. 27. 28. 28. 28. Vídeo, túngel queñí, ven ten. Katulwe, pingéi, te fácil, laxú, meú, kúme, nól me kehuí, veíjí, katulwe. Vídeo, túngel queñí, veíjí, meú, déu makei, ká, se, senya, katulunke, pulí, ngei, chikeu. Nítipapuán, fíjí, palí, tí palwe. hasta aquí ha sido el trabajo en Mapo de Mún ahora del canal Youtube Centro Cultural Municipal de Hualpén famous Hualpén Cultural Hualpén Cultural